¿Respeten ustedes? Mira, yo siempre respeto todas las voces que digan, pero esto no es que si tienen mujeres, hay un acuerdo nacional aquí en coalición, así es, así es, así es, yo respeto lo que diga el dirigente local de Acción Nacional, pero va a haber un acuerdo, porque no es solo una gubernatura, son buenas, es la presidencia de la república, y lo importante que tenemos que hacer es cómo construir una coalición fuerte y sólida, pero está claro que la coalición nos hace ir en competencia política, tener mayor responsabilidad política, y vamos a ir a los espacios políticos basados en la competitividad, ¿por qué es eso que hay? En la última semana de enero, Marcos Profes también citó Guanajuato y dijo que era un acuerdo de abajo hacia arriba, y que si aquí, en este caso, el panel fiscal no quería coalición, no iba a ir en cuenta. Bueno, yo respeto lo que, como decimos nosotros, cada dirigente puede dar su opinión de manera personal y local, lo que ha planteado el PRI, como lo hemos hecho, es que somos una coalición nacional, y al final del camino no es donde conviene a un partido político o a otro ir, es como que nosotros nos dijéramos en los municipios donde podemos ir solos, pues no queremos ir con acción nacional, no, es un tema de competitividad, es un tema de coalición, y al final, en el 24, no solo se dice Guanajuato, se dice la presidencia de la república, nueve gubernaturas, presidencia de distintos federales, entonces es un tema, es como que te dijera en Puebla que no fuéramos juntos, pues el PAN no gana los militares, entonces va a haber un acuerdo de política para la república. Presidente, presidente. ¿Para Guanajuato ir a la república? ¿Me va a decirlo, por favor? A todos les voy a contestar, uno por uno. ¿Pero ir a la república para Guanajuato? ¿Pero ir a la república para Guanajuato? Mira, nosotros celebramos en el partido, lo que hemos escuchado mucho es la participación de las mujeres, que están muy orgullosas, lo digo, con mucho conocimiento.